Y la Asociación de Conductores de Bolquetes le piden a la Autoridad de Aseo los pagos pendientes para esta información. Se encuentra con nosotros en la sala de redacción Belsis Vinda para que nos amplíe la información. Buenas tardes Belsis. Así es Nathalie, varias personas que pertenecen a esta Asociación de Bolquetes y similares llegaron a las instalaciones de NEXT. Esto para exigir a la Autoridad de Aseo el pago por servicios de recolección de basura que se dieron en el mes de febrero del año 2023. Y es que hasta la fecha no se ha hecho ningún desembolso por parte de esta entidad, por lo que ellos están haciendo este reclamo. Se trata de por lo menos 30 conductores de estos camiones Bolquetes que están esperando que se den esas transacciones. Y han solicitado en este caso a la Presidencia de la República que se dé una certificación donde conste que se adeuda este dinero. Vamos a escuchar brevemente parte de las declaraciones de una de las que pertenece a esta asociación. Ellos, Presidencia solicitó el apoyo de la asociación. Nosotros prestamos el apoyo y en estos momentos todavía nos adeudan ese dinero. Hemos ido en repetidas ocasiones, hemos hecho todos los trámites para poder que nos presten la debida atención con respecto al dinero que se nos adeuda. Pero no ha habido poder humano que la autoridad de aseo haya podido tomar en cuenta a la asociación para hacernos el pago pertinente. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 58 mil dólares. ¿De cuántas personas están involucadas? Bueno, como a 30 camioneros, porque son, se toman por, eran turnos, turnos del matutino y turnos de la tarde a la noche. Así que esto, hoy fuimos a Presidencia porque necesitamos por lo menos que nos den una certificación para que el próximo gobierno pueda pagarnos. Bien, ante este panorama, recientemente, pues la autoridad de aseo ha emitido un comunicado donde indica que estas personas que pertenecen a la asociación de bolquetes no ha entregado esa documentación que corresponde, que consta de que se realizó este trabajo para ese mes de febrero del año 2023. Es la información, lo que ha acontecido en horas de la tarde en Ciudad de Panamá. Gracias, Belsis, por esos detalles.